¡Hola, Tauro! Hoy es domingo 4 de octubre de 2020 y eres un signo fuerte y resistente, eso tú ya lo sabes. O sea, no es ninguna sorpresa el hecho de que sabes que eres un signo que soporta grandes, grandes situaciones en la vida. Eres el toro al que siempre le hemos tenido mucho aprecio y es que además, con tu forma de actuar y de responder ante las ciertas circunstancias de situaciones de la vida, no sería justo que no te trataran así. Ahora bien, en estos últimos días se te ha visto a nivel astrológico que estás preocupándote por asuntos que no puedes cambiar. Y eso está claro, afecta a tu forma de ser, a tu forma de estar en este presente. El asunto es que ya hay varias personas que están relacionadas contigo, de tal forma que todo lo que hagas también los va a afectar a ellos. Digamos que los vínculos al final también van saliendo de la situación. Estás conectado o conectada y por eso, obviamente, con la gente que aprecias, debes ser más consciente que nunca de tus acciones, decisiones y las propias incertidumbres a veces tienen que tomarse más en serio, porque si no, puedes llegar a preocupar en exceso a la gente que te quiere, a la gente que te aprecia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en estos momentos se ve que tu salud está bastante bien, salvo alguna cosita que a lo mejor ya tengas desde hace tiempo, pero aquellos tauranos que estéis bien, estaréis genial todavía. No hay nada de lo que debas preocuparte. Si bien hay momentos en donde puedes llegar a estresarte, el estrés es como el clic que aparece aquí, pareciera que no le prestas demasiada atención y al final del día toda esa presión desaparece, se desvanece. Así que sigue así. Es como si durante el día estuvieras en guardia y por la noche ese toro se vuelve manso y relajado. Es una de las mejores vías que puedes tomar, ya que hay gente que hace todo lo contrario y terminan experimentando enfermedades porque duermen con estrés, se despiertan con dolores de cabeza, están agobiadísimos por la vida, entre otras cosas, pues no les favorece ni que nada ni nadie quiere tener en su vida. Así que tú céntrate en lo que haces, que lo haces muy muy bien. Para el tema laboral, has llegado a una etapa distinta en donde estaría bien que busques un nuevo horizonte. Verás, es fácil conformarse con un empleo en el que tienes mucho tiempo trabajando y no te estoy diciendo que estés obligado o obligada a quedarte allí ni muchísimo menos, pero me refiero a que la vida siempre te muestra señales para decirte que debes avanzar, progresar y salir de tu zona de confort. El problema es que uno trata de ignorarlo y de no prestarle atención, cuando en realidad es lo que todos deberíamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Lo importante en este punto es cómo lo gestionas, cómo lo llevas, cómo lo haces. A lo mejor pues tu perfeccionismo en el trabajo te está quitando calidad de vida. A lo mejor eres de los que se implica tanto en lo que hace que hasta que no lo termina no descansa y entonces eso puede estar afectado a tu calma. Entonces tienes que ver de qué forma lo vas maniobrando todo mejor. Si estás buscando trabajo, hay una oferta de trabajo o una vacante a la que puedes aplicar. De hecho, no tienes ni que preocuparte, ya que te van a aceptar sin ningún tipo de inconveniente. Así que allá donde presentes en estos días, allá será donde te llamarán. Obviamente no lances solo en uno, lanza en varios. Es, además, algo de merecimiento propio. O sea, te lo mereces. Es lo que de verdad te corresponde. Tan solo confía en tus habilidades, características, fortalezas y estate consciente de que puedes ir mucho más allá de todo lo que crees poder alcanzar. Puede que te suene a un típico discurso motivacional, pero tú bien sabes que es cierto. Tan solo confía en ti mismo o en ti misma y verás hasta dónde puedes llegar. Para el tema económico financiero, estás en una posición donde hay varias situaciones que dependen de ti, incluso varias personas del entorno. Podríamos decir que eres el que los apoya o el que los sostiene. Esto muchas veces es un proceso estresante y es que además tener a gente encima de los hombros conlleva una enorme responsabilidad que cansa, sobre todo, por ejemplo, en el caso de que tengas hijos y estés pagando la educación o de que tengas mujer o marido y a lo mejor seas tú el único o la única que trabaja y tienes que mantener a todos. De todas formas, lo haces con agrado porque a ti el tema de los lazos familiares es algo fuerte. Por todo eso te comento que dejes las cosas claras y definidas en tu economía. No permitas que se formen malos entendidos ni muchísimo menos. Todo esto que está sucediendo en tu vida es para darte una oportunidad para que empieces a generar cambios. Tú bien sabes a lo que me refiero. Y en cuanto al tema del amor, debes cooperar un poco más con tu pareja. Puede que le estés dando toda la carga y todo lo que en los últimos días ha sido fuerte. Sé que puede darte un poco de flojera, pero es que si sigues dejándole toda la carga a ese ser especial, la relación puede ir en una dirección que no esperabas. No te estoy comentando que vayas a estar destinado o destinada a terminar ni muchísimo menos. Ni mucho menos porque hay amor y se nota que hay amor. Y la posición del planeta Venus habla de amor. Lo que es importante es un momento en donde debes despertar y reaccionar, cambiar el chip, abrir los ojos. Es importante centrarse en el amor y no en el reproche o en la culpa ni en esas energías tan densas. Si ignoras todo este proceso, podrías recibir un resultado que nunca te esperabas. Si estás soltero o soltera, en estos momentos se puede percibir que estás hablando con alguien que es bastante parecido a ti. Si estás conociendo a alguien en estos momentos, aunque sea por internet, aunque sea por chat, sentirás que conectáis muy, muy bien. Y es que además todavía tenéis mucho más de qué hablar, de conoceros más y bastante por conoceros. Además, lo que requieren en estos momentos es que estés consciente de lo que sucede. No trates de apurar la relación con ese individuo, ni quieras quedar ya porque sí, ya que la magia está en disfrutar cada día y el proceso en sí. Más adelante, tener esos recuerdos será como tener oro. O sea, si estás conociendo a alguien y conectáis, ¿para qué correr? Si lo importante es seguir conociéndoos, lo importante es seguir marcando el ritmo de la situación. Todo tiene su tiempo y su lugar. Y es que si aceleras las cosas, pues al final podrías tener algún conflicto, todo se podría descuadrar. Así que daos tiempo, haced las cosas con calma, con certeza y con la certidumbre de que todo va a salir genial. En cuanto al tema de la energía, energéticamente tu energía está moderada, está calmada, vas bien, vas por buen camino, puede que el proceso sea un poco lento, pero definitivamente estás en el camino, estás en la clave, estás en el clic de la cuestión. O sea, que tu energía estará estable. No es que vaya a ser la mejor energía de tu vida, pero sí que estará estable. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que en estos momentos tienes que aprovechar la energía del cosmos para comenzar nuevas relaciones, nuevas historias, nuevas situaciones que te aporten felicidad absoluta, cosas que te motiven, porque si no buscas cosas que te motiven al final, te dará un poquitín de flojera. Y también en negativo, no hay gran peligro en los próximos días, así que considérate bendecido o bendecida y afortunado o afortunada y el resto vendrá solo. La verdad es que puede que tengas días de equilibrio y eso realmente ya es una gran bendición. También debes tener cuidado porque a veces te puedes sentir agotado o agotada, pero en ese momento en el que debes asumir y no sentirte mal al respecto y muchísimo menos avergonzarte, claro. Para el tema de los estudiantes, estás aportando lo suficiente a tus clases y es en lo que se nota que te gusta lo que estudias, sobre todo en esas clases que te gustan, claro. Esa es la clave del éxito. Nunca, nunca, nunca lo vayas a olvidar. Y más si estás estudiando desde casa, vas a estar buscando información complementaria, vas a estar ahí un poquitín detectivesco, detectivesca, buscando cosas que te encanten hacer, la forma de hacerlas. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día genial, estable, dichoso y con mucha, mucha alegría. O sea que conectáis muy bien. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día muy bonito, dichoso, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, sientes que conectáis de forma certera, que conectáis de forma maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Tauro!